Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Alien Adventures, yo soy Zagato-san y en esta ocasión chicos tenemos actualización, la actualización 3.0 Hollow World, vamos a ver que es lo que trae chicos, obviamente nuevo mundo, nuevas unidades, hay nuevos challenges, hay nuevas cosas que han agregado, nuevas pizarras de los mejores, nuevos quests, bueno hay muchísimas cosas y vamos a descubrir un poco de ello en este video, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Lo primero que vamos a hacer es venir a la tienda chicos, a ver si tenemos suerte, déjenme poner precisamente la pócima de suerte que es esta, vamos a usarla, a ver si conseguimos algo chicos, vamos a tirar 10 unidades, rápidamente veamos que suerte es la que tenemos, no, no, bueno ya sabemos, mi suerte no es tan buena chicos, así que vamos a ver que es lo que podemos encontrar en esta ocasión y parece ser que en los primeros 10 no llego nada bueno, tengo, cuanto, 9000, ah mi inventario esta lleno, eso no lo habia previsto, estaba viendo que ya puedes ponerle log a los personajes, es una de las características que estaba viendo, aquí dice log efectivamente ya, ya por fin todos los personajes que no queremos vender, ya los podemos poner en log, eso esta genial, vamos a ponerlo por estrellas, tengo un montonal de personajes que ya no quiero, vamos a vender todos estos, tengo muchísimos, pero muchísimos personajes que sinceramente pues, pues no, ya no es momento de estar jugando con ellos, creo que ya es todo, 40, vamos a venderlos, decimos que si, tenemos 40 mas espacios así que podemos conseguir cosas interesantes, viene aquí, no, ah un shiny, tampoco, tampoco, los shiny los tengo de colección, pero en realidad ni los estoy utilizando, otros 10 mas no sirvieron para nada, seguimos avanzando a ver que tal me va en esta ocasión, y eso que tenemos la poción de suerte, la poción sencilla, miren aquí hay un chico de nivel 121, si alcanzan a ver, wow, nivel 121, esta de locos esto, y todos estamos aquí metidos, tratando de conseguir alguno de los personajes nuevos, que este personaje yo lo he visto en All Star, vamos a ver si lo podemos conseguir, y eso lo hace muchísimo que salió ese personaje, y otros 10 mas y no sirvió de nada, de legendario tenemos a, a Davi, ese ya lo tenemos, también ya subió a nivel 80 chicos, aquí está el legendario, ya tenemos nivel 80 como nivel máximo, y no tenemos nada interesante, ah otra vez rápidamente, se llena muy rápido esto chicos, pero muy muy rápido, debería haber una opción de vender todos los, todos los nuevos que acaban de salirte, que sean de cierto nivel, no es Shiny, vamos a vender todos estos, este Freezer, estos, ya tengo miedo de darle click, me salió un Shiny, no quiero confundirme, pero tampoco es así de que, ay que miedo de que se vaya a pasar uno de más, este es de Shiny, miren, vamos a vender todos estos, ya son 40, ahora me salieron 42, no sé por qué, pero vamos aquí, ahora vamos a ver 10, bueno 40 más, tampoco ya fueron 40, fueron 4 tiros ya, se me hicieron muy rápidos, tenemos, pues hasta el momento no puedo decir qué buena suerte, pero pues seguimos intentándolo, fueron 10 más, vamos a tratar de conseguir el mítico, el primero que sale con esta actualización, vamos a ver si es más que suficiente, otro legendario que es Dabi, ya los legendarios sinceramente los dejaron muy atrás, ay estos cristalitos no me gustan para nada, no sé, siento que me da mala suerte cuando veo un cristalito, no sé por qué, pero así lo siento, no, 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 yo tenía una teoría en uno de los videos, no sé si la vieron, de que cuando recién sale la actualización, es más probable que te salga algo interesante, miren el chico de nivel 121, ya está también al lado mío, quiere, pues quiere también intentarlo, tal vez sea youtuber también, no lo sé, y otros 10 más, y se fueron, y no, no hay nada de suerte chicos, vamos a vender otras 40 unidades, se está yendo muy rápido esto, y no veo así con claridad que vaya a salir algo interesante, vamos a vender rápidamente, pero es que ya, ya son muchas ventas que he hecho, no se me vaya a pasar por ahí alguno que no quisiera, pero de todos modos si llegara a pasar, ay, no importa, sinceramente, no me importa, vamos a pasar, ya no vi a PoShiny, creo que ya me lo chute, no, de hecho es el que estaba justamente ahí, otra vez son 42, los vendemos, y otra vez, cuatro oportunidades más chicos, es increíble esto, vamos, algo interesante, raros, no, dame el mítico, y no soy el único que está dándole clic clic clic, somos varios, bueno, 10 más, y de nada sirvió, de hecho se acaba de alejar el nivel 121, también llenó ya su inventario, y así estamos, vamos, 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 mítico, mítico, y no parece, vamos, no, tenemos todavía suficientes gemas desde mi punto de vista, estamos gastando 1600 gemas por oportunidad, ya nada más nos quedan 4800, ya me gasté más de la mitad, será acaso que en esta ocasión no consigamos a ningún mítico, será acaso que los desarrolladores dijeron, no, ahora van a gastar muchísimas gemas, ahí está, ay, acaba de pasar, acaba de pasar, ay, acaba de pasarlo, vieron, acaba de pasar el mítico, justamente ahorita, sí, vámonos a unidades, aquí vamos a desequipar, vamos a desequipar a Ace, este, ah, un equip, y aquí está Coyote, órale, qué nombrecito, pero también vamos a desequipar a este, ah, pero es que, espérenme, 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 quitamos a este, ¿dónde estás?, ¿dónde está el Coyote?, aquí está, pero acá dónde está, ah, ¿dónde estás?, ahí está, luego al principio no lo había visto, es que lo quiero, lo quiero al frente, y ahora, ¿a quién quité?, ¿a Barba Blanca?, no, quité a este, listo, aquí está, y vamos a probarlo en el nuevo mundo, chicos, vámonos, corriendo al nuevo mundo, wow, siempre me emociona cuando llega un tipo de actualización, y más cuando es de un Tower Defense, ya después como que va bajando la emoción, y yo creo que eso les pasa a muchos, porque la cantidad de jugadores que hay, cada vez va reduciéndose, pero cuando llega la actualización, hay muchísimas cosas, y este es el nuevo mundo, por aquí recorren, llegan hasta acá, es bastante largo, de hecho se parece al de Demon Slayer, es bastante, bastante largo, ¿dónde es donde aparecen?, hasta acá, ¡uy!, es enorme esto, es enorme, aquí tenemos un puentecito, ok, le decimos que sí, vamos a ver, cómo nos va en esta ocasión con estos enemigos, ahí vienen apareciendo, aquí están, ¿cuánto tienen de vida?, la primera ronda es bastante sencilla, ya son tres nada más, ¿será acaso que se me complique?, ¡ay!, me dieron bien poquito de dinero, pero bien poquito de dinero, creo que vamos a tener que aplicar la de poner a Erwin, precisamente para ir juntando dinero, tenemos daño 223, quiere decir que sí, efectivamente no tenemos ningún problema, cuesta 1600 poner el nuevo, pero está a nivel 1, chicos, me está dando bien poquito de dinero, pero por lo menos ahorita con Erwin, con uno es más que suficiente, ahí está, tenemos más de 123, y aquí tenemos el primero, que es de 255, no es gran cosa, listo, tenemos dinero suficiente, vamos a colocar a Borba Blanca precisamente para seguridad nada más, tómenla, y ahora vamos a colocar a Bulma por acá, precisamente para ir sacando un poquito de dinero, y ya el dinero, oye, este va bastante rápido, este Big Hollow va bastante rápido, vamos a estar viendo, 153 cada uno, 300, empiezan a subir rápidamente, aquí tenemos más, vamos bien, se ve bonito el mundo, aunque se ve bastante, bastante largo, aquí Erwin debe de ser una pieza fundamental, vamos a subir de nivel, y ahora déjenme activar los poderes, que los tengo desactivados, chicos, porque sí, se vuelve un caos esto, vamos a colocar a nuestro nuevo personaje, tiene un ataque de línea recta, tiene 155 de daño, Coyote, 7.8 velocidad de ataque, 28 de rango, no está mal, 2000 para subir, no sé por qué siento que, ahí estos ya, empiezan a hacer, algo de daño, vamos a colocar otra Borba Blanca, que a mí me sigue gustando Borba Blanca bastante, hay mejores personajes, sí, totalmente, ahí está el ataque, no está mal, 4.500, estos ya tienen escudo, tienen 600, 600 del escudo, y tienen 1.200, todavía no siguen siendo tan, tan problema, desde mi punto de vista, 1.200, ya es bastante, ataquen esto, dame dinero, sí, 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 necesitamos dinero, necesitamos otro, oh cielos, estos Hollows rápidamente, empiezan a tener más vida, de lo que esperábamos, pero está todo controlado, desde mi punto de vista, está todo controlado, vamos a ver quién sale de voz al final, vamos a subir, a Borba Blanca, no vaya a ser la de malas, y después nos vayan a ganar por ahí, tiene, ya con un solo ataque, es más que suficiente, ahí está, tenemos ya los 7.000, pero son 7.500, salen un montón, un montón de Hollows, pero con uno de full AOE, será suficiente, ya tenemos los 7.500, listo, híjoles, voy a tener lo que subir a full AOE, porque me da cosa, de que vayan a pasar, y estamos en oleada 9 chicos, se está yendo rapidísima la partida, y no sé qué hacer, jajajaja, este, estos los podemos controlar, gastamos 5.000, y hasta la siguiente, vamos a tener full AOE, que es lo que necesitamos, y entonces si, ya vamos a poder subir, a nuestro Coyote, jajajaja, que nombre tan extraño, le han puesto, hasta el momento, vean, ya se siente el poderío, de Barba Blanca, obviamente, esto ya tiene 1.300, con escudo, pero en la siguiente subida, ya lo podemos tener, quit, y va a hacer más de 5.000 de daño, ¿Flaying? ¿Cómo? No entendí eso, ahí está, listo, ¿cómo que Flaying? ¡Ay! Estos están volando, y necesito alguien, oh cielos, ¿para qué quitéis? ok, ok, vamos a colocar, empiezan, 600, esto no me lo esperaba, tómala, 1.800, listo, estos que vuelan, estos son nuevos, como en cualquier Tower Defender, se empiezan los que vuelan, chicos, pero bueno, vamos a seguir con nuestro Coyote, la siguiente actualización, es de 2.000, hay que recordar, ahora que está a nivel 1, chicos, no ha hecho nada especial, luego 3.500 más, ya tiene 800 de daño, luego 4.500, se me hace caro, y no ha cambiado su ataque, aquí tenemos más, de Flaying, ¿saben qué? Ah, no, no quiero que hagas la erupción, porque si no, vas a tardar más, este, no tengo dinero, no, ok, ahora sí, hasta aquí, eso sí, los podemos derrotar fácilmente, a ver Coyote, haz algo bueno, ok, ya los que vuelan, en teoría, los tenemos controlados, 4.500 más, y ahora sí, cero, metralleta, cuesta 6.000, le damos click aquí, órale, ¿vieron el ataque? El área de ataque, está bien, está a nivel 1, por eso tiene 1.240, de daño, pero nada, nada mal, estos cuánto tienen, estos tienen, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, estos ya, no hay problema, no está mal, esto, pero es cada 14 segundos, eso no me está gustando del todo, cada 14 segundos, ¿podremos acaso con el, con el boss? se me hace, se me hace inclusive, más fácil que el, que el mapa anterior, chicos, sinceramente, se me hace más sencillo, si sigue siendo así, yo digo que si es más sencillo, 8.000 más, 15.000 más, este coyote, sale caro chicos, bastante, bastante caro, aunque el daño, para estar a nivel 1, no está tan mal, 1500 ya, y la siguiente actualización, más de 2.000 de daño, para estar a nivel 1, no está mal, y vean, el daño que tiene, se parece más o menos, a un Goku Blue, pero con muchísima más área, vamos a ponerlo aquí, en las, para que siempre ataca hacia adelante, estos de aquí, no me preocupan del todo, necesitamos, híjoles, cuántas oleadas, son 15 oleadas, ay, se escucha bonito, su ataque, la oleada 15, ya será del boss, hasta ahorita, sigue siendo fácil, oh cielos, algo, algo poderoso, se aproxima, vamos a necesitar, más poder, lo siento, pero voy a tener que utilizar, esto aquí, estos tienen, 3,000, no me preocupan, no, tiene 18,000 de escudo, es que gasté muchísimo dinero, con el coyote, los que son voladores, esos voladores, si fue donde, donde muchas cosas cambiaron, listo, tenemos, full a oe, con barba blanca, aunque realmente, pues no es mucho, chicos, pero se me hace muchísimo, muchísimo más sencillo, sinceramente, muchísimo más sencillo, este mapa, que el anterior, el anterior, si lo veo un poquito, más complicado, es que son 14 segundos, tiene buen daño, este nuevo personaje, pero son 14 segundos, 14 segundos, para ataque, se me hace lento, pero vamos a ver, evolucionado, de máximo nivel, que pasa, híjole, será suficiente, no lo sé, 2500, tiene 73 mil, no sé si la podamos hacer, chicos, sinceramente, no lo sé, vamos a subirle aquí, de nivel, nada, nada mal, el área que tiene, si vean hasta dónde llega, 44 de rango de ataque, eso sí me gustó, y después sube a 41, con el último nivel, no está mal, en esa parte, pero sí es, tú voy a todo, lo ataca, no, ya no creo que lo ataque, no, no creo que siga atacando, y creo que ya nadie más, está atacando, ok, entonces lo que vamos a hacer, es poner a Erwin, subimos, y también te subimos a ti, y ahora vendemos, algunos de estos, es que ya no atacan chicos, así que, mejor vamos a colocar, Erwin, ya para los 13 mil, que tiene de vida, ya no me preocupa, y como el mapa, es increíblemente largo, listo, no necesitamos más, aunque aquí sí podemos subirle, listo, estuvo bastante sencillo, el mapa, sinceramente, bastante, bastante sencillo, me gustó, o sea, visualmente, es una hermosura, este mapa, y los enemigos, están muy bien hechos, muy, muy bien hechos, y bueno chicos, y quedó, quedó, caramba, yo ya me estaba despidiendo, y este Big Hollow, dejó, oh cielos, dejó unos personajes chiquitos, eso no me lo esperaba, eso no me lo esperaba, que dejó unos chiquitos, yo ya, despidiendo el video, y no, no es así, no me alcanza, y tú, cinco mil, no, dejó unos pequeños personajes aquí, eso, no, bueno, es bastante largo todavía el trayecto, así sí le ganamos, lo derrotamos al boss, y soltó personajes chiquitos, qué tramposo, afortunadamente, el mapa es increíblemente largo, y con Erwin, a pesar de que estamos haciendo poquito daño, es más que suficiente para derrotarlo, ahora sí, ahora sí chicos, vamos a ver cuánto nos está dando, vean nada más, 24 niveles, de solamente pasar este, 80 gemas por terminarlo, 11 minutos, nada, nada, nada mal, y este es ahora el, órale, Soul Candy, está genial, y bueno chicos, esto es lo que necesitamos precisamente para evolucionar a esta unidad, nos da 50% más de ataque, y un ataque especial que se llama, los lobos, órale, súper súper interesante, ahora sí chicos, yo soy Sagato San, espero que les haya gustado este video, si fue así, te invito a que me regales tu suscripción, y también a que me dejes tu like, y también te invito a que veas esta lista de producción, donde tengo más videos sobre anime Avengers, nos vemos en el siguiente video chicos, hasta luego, chao, 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 chao,